Música Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta De lo poco que tengo, te daré una limosna Como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores, ya no cuentes conmigo Payaso, soy un triste payaso Que oculto mi fracaso, con risas y alegrías que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche, me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto Cuatro sirios encendidos, hacen guardia a un ataúd Y en él se encuentra tendido, el cadáver de mi amor Ay, que velorio tan frío, que soledad y dolor Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia Mi primera ilusión, mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Si Dios, me quita la vida, antes que a ti Le voy a pedir, que concentre, mi alma en la tuya Padre, invita, que pueda entrar Otro querer, a saborear, lo que está en mí Me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir, al reconocer, lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño, a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo, el peor de los caminos Y le diría a la gente, que no nos conocimos Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas, hablan de los dos Que es un escándalo, dicen Y hasta me maldicen, por darte mi amor Porque me atormento por ti Y mi angustia por ti, es peor cada vez Y porque con el alma en pedazos, me aferro a tus brazos Y no me querés, que me salgo en las noches A llorar mi locura, y a contarle a la luna Lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol Le platico mis penas, como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad si estoy loco, pero loco por ti Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte A pesar de todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos, el calor Del sol por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos, me muero Ya se va la clave azul Se va el sol del marabón Ya se va la clave azul Se va el sol del marabón Se va la clave azul Se va la clave azul Ya se va la clave azul Se va el sol del marabón Ya se va la clave azul Se va el sol del marabón Se va la clave azul Se va la clave azul